Las Fuerzas Armadas tienen una doble condición, que siempre, siempre me ha resultado admirable e inspiradora. Por un lado, en ellas delega la sociedad la inmensa responsabilidad del monopolio de las armas. De otra parte, asumen el noble compromiso de usar esas armas al servicio del Estado, bajo órdenes de quien ha sido investido por el pueblo como jefe de Estado. Semejante responsabilidad es un voto de confianza que sólo se puede depositar en los ciudadanos más honorables, dignos, éticos, diestros, valientes y leales que pueda tener una nación. Todos esos atributos tienen especial representación en los soldados de tierra, mar y aire y en los policías de Colombia. Y permítanme sustentar lo que acabo de decir con lo que nos enseña nuestra propia historia. Porque para identificar cuáles deben ser los atributos propios de la jerarquía, de los oficiales de insignia de las Fuerzas Armadas, no es necesario remitirnos a las hazañas o el talante de un general Buraparte o de un almirante Nelson. No, estos atributos están en nuestra sangre, por ejemplo, en el más ilustre de los generales granadinos, José María Córdoba, quien en su arenga de Ayacucho dio la línea de mando y de valor. Liderazgo, honor, dignidad, mando, destreza, motivación, ética. Esas son las lecciones que nos llegan de nuestros próceres. Más de un siglo después, dos militares insignes, los coroneles Roberto Rico, nada menos que el bisabuelo de nuestro ministro de Defensa, y José Dolores Solano, hallaron a orillas del río Huepi, allá en el Putumayo, los soles del generarato y su distinción como héroes de la República. En la proclama a sus subalternos emitida el día anterior a la gesta de Huepi, el 25 de marzo de 1933, el coronel Rico revivió la frase, paso de vencedores, y la revivió para infundir coraje a su tropa. Recordamos también la noche del infausto Bogotazo, cuando el presidente Mariano Ospina Pérez, ante las voces que le sugerían escapar, sentenció, para la democracia colombiana, vale más un presidente muerto que un presidente fugitivo. La cúpula militar de entonces no dudó, ni un segundo, donde estaba su lugar. Señor presidente, le dijeron, estamos dispuestos a morir a su lado si fuere preciso. Así lo cuenta la historia, y ese es su negado, apreciados oficiales. Porque los militares y policías de Colombia, ayer y hoy, han sido la salvaguardia de un país que ha vivido, infortunadamente, históricamente, la violencia, pero que ha preservado en todo momento la institucionalidad y la democracia. Y ustedes, futuros generales y almirantes, son hoy los líderes convocados a preservar ese sagrado patrimonio que ha honrado por décadas a nuestras instituciones castrenses. Además, son ustedes herederos de unas fuerzas armadas que han dominado el arte de la guerra como pocas fuerzas en el mundo. Nuestros soldados, nuestros policías, han sabido ponerle el pecho, y de qué forma, al conflicto. Gracias a nuestra fuerza pública, los colombianos no hemos sucumbido ante los grupos armados ilegales, ni en el peor de los momentos. Hemos visto noches oscuras, sí, pero ustedes siempre nos han permitido avistar el siguiente amanecer, libres, soberanos y en democracia. Justamente es gracias a los soldados y policías que seguimos siendo una democracia sólida y la más antigua, la más antigua de América Latina. Es gracias a ustedes que hoy tenemos, como nunca antes, una oportunidad real de vivir con más equidad, con mejor educación y en paz. Nuestra fuerza pública es responsable con su trabajo leal del crecimiento económico que estamos gozando y de que a pesar de vivir en medio del conflicto, la inversión siga aumentando. Nuestras Fuerzas Armadas son responsables, con su protección a los colombianos, de que el desempleo esté bajando, de que tengamos más recursos para la educación de nuestros niños y jóvenes y de que podamos invertir en los más pobres y en los más vulnerables. Son ustedes quienes nos están conduciendo al final del conflicto, porque fue la contundencia de nuestras fuerzas militares y de policía la que llevó a la guerrilla a una mesa de diálogo. Pero así como ustedes, futuros generales y almirantes, son herederos de unas Fuerzas Armadas que nos han llevado tan lejos, son también responsables de construir un nuevo legado. Hoy el proceso de paz presenta signos de madurez que permiten albergar la esperanza de una paz firme y duradera, algo que ninguno de nosotros, infortunadamente, ha conocido. Y estoy hablando de una paz que les dé tranquilidad a los colombianos de a pie, pero también a nuestros policías y a nuestros soldados. Y sea este el momento de reiterar que cuando implementemos la llamada justicia transicional, a la que sin duda debemos llegar en este proceso, las Fuerzas Armadas, los miembros y la policía recibirán los mismos beneficios jurídicos correspondientes como debe ser. No es posible, y lo he reiterado muchas veces, que nuestros uniformados enfrenten duras sentencias por actos cometidos en servicio, mientras que la justicia pueda ser generosa con los ilegales a los que han enfrentado. Porque así como necesitamos de ustedes en la guerra, también necesitamos de ustedes en la construcción de la paz. requerimos de su liderazgo, señores oficiales, de su amor por Colombia para el complejo periodo del llamado post-conflicto, si es que llega. Hay que asumir nuevas responsabilidades para consolidar la seguridad y el bienestar de la patria. Porque si bien la paz va a significar la victoria lograda por el esfuerzo militar, también es cierto que surgirán nuevas amenazas o se reactivarán otras amenazas. La paz habrá que protegerla con la misma valentía y entrega con la que han luchado en la guerra. Y es preciso asumir esta tarea. Los altos mandos de nuestras instituciones y nuestras instituciones militares deben tener la capacidad de desempeñarse también como constructores de paz y al mismo tiempo como los guerreros de siempre para garantizar la integridad territorial y la soberanía nacional, como corresponde a cualquier fuerza armada en cualquier país normal. O sea que la tarea no acaba, simplemente continúa. Colombia los va a necesitar para patrullar y defender nuestras fronteras, para ser una fuerza disuasiva frente a cualquier amenaza externa, para atender emergencias, para socorrer a los más vulnerables. Y Colombia y el mundo también los necesita para compartir su experiencia con otros países o para integrar misiones de paz en otras latitudes, aprovechar la enorme experiencia que han venido acumulando a través de todos estos años. Así que nadie tenga duda, el futuro de las Fuerzas Armadas ni se negocia ni se discute en La Habana. Por el contrario, si logramos la paz, su futuro será aún más promisorio con la satisfacción de haber sido artífices de esa nueva realidad. Yo tengo plena fe en su contribución, porque no me queda la menor duda de su profesionalismo y de cómo avanzan cada vez más hacia una fuerza pública sofisticada y a la vanguardia tecnológica. Hoy podemos decir, por fortuna, que tenemos las mejores Fuerzas Armadas de nuestra historia, el mejor ejército, la mejor fuerza aérea, la mejor armada, la mejor policía. Nunca habíamos tenido estas Fuerzas Armadas que tenemos hoy. No estamos tampoco muy lejos de que la tecnología militar que hemos desarrollado empiece a tener usos civiles y contribuya a la innovación y al desarrollo económico aquí en Colombia y, por qué no, en el resto del mundo, como ocurre en países como Israel. Y también confío especialmente en ustedes, los futuros generales y almirantes de Colombia, porque no importa cuánto signifique el sacrificio, siempre, y eso lo sé por la formación que ustedes han tenido, siempre anidará en sus corazones el espíritu del más grande de los patriotas y del más generoso de los ciudadanos. Y algo más esencial, lo que esperamos de los generales y almirantes de nuestra patria es el más alto nivel moral, un compromiso sin tacha y una vida pulcra, digna de los soles que alumbran sobre sus hombros. Nuestros, nuestros generales y almirantes, deben ser colombianos de grandes calidades intelectuales y espirituales, porque son orientadores, son guías, son líderes, son y deben ser, ante todo, un modelo de vida, los hombres y mujeres bajo su mando, y para todos los colombianos. Y permítanme, para terminar, citar algunas palabras de ese gran líder, gran oficial, gran general, que fue siempre el general Álvaro Valencia Tobar. Pasará el tiempo, pero las dianas victoriosas y el redoble de los tambores seguirán resonando al compás del corazón, diciendo que si el hombre de armas se despoja de su uniforme y deja a los aceros, su alma, su mente, su espíritu, siguen apresados en el iris sagrado que un día juró defender. Que siempre rendimos la limpia espada ante sus colores y que en ellos seguiremos viendo la majestad de la República. Ustedes están llamados a mantener sus valores castrenses por el resto de sus días, porque las dianas o los tambores no dejarán de resonar al compás de sus corazones. Asimismo, el resto de los colombianos tenemos el deber de rendirles homenaje y guardarles gratitud por siempre, porque a su valentía debemos la seguridad de nuestro pueblo, porque a su valentía y a su lealtad seguiremos necesitando esa valentía y esa lealtad para la consolidación de la paz. A ustedes, futuros generales y almirantes, generales y almirantes de nuestra República, les deseo los mejores logros y realizaciones. Su tarea es grande y su misión es noble. Muchas gracias.